¿Por qué no los he visto nunca? ¿Qué pasa, pequeñuela? Un caracol que habla. Escucha, soy una babosa. Aquí no hay concha, nena. ¿Quiénes sois? Somos los hombres hoja, protectores del bosque. No pertenezco a este mundo. ¿Qué pasa? ¿Has encogido? Sí. ¿Es cierto? Ha sido un día raro para todos. Estás aquí por algo. Nada es casual, aunque uno no lo sepa. He decidido destruir el bosque. Si nuestro mundo muere, el tuyo también morirá. Ahora estás con nosotros. El bosque pertenece a la oscuridad. Antes tendréis que vencernos. ¡Por aquí! ¡Corre! ¿No puedes ir más deprisa? Es complicado si sigues tirando de mi cerebro. Debo encontrar a mi hija. ¡Estoy aquí! No dejes de buscar. ¡Oh, sí! ¡Nada de cariñitos! No detendréis la podredumbre. Tonto el que diga que... ¿Qué? Nada. Tonto el que diga que... ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla!